Nos vamos ahora al encuentro de información del ámbito internacional con este conmovedor pedido del Papa a la humanidad que se escuche el grito de la paz. El Papa Francisco pidió este miércoles a quienes tienen el poder de frenar la guerra que escuchen el grito de paz de la humanidad entera y pongan fin al conflicto iniciado hace más de dos meses con la invasión rusa a Ucrania. Que se callen las armas para que quienes tienen el poder de frenar la guerra escuchen el grito de la paz de la entera humanidad reclamó el pontífice durante la audiencia general que encabezó en el día de hoy en la Plaza San Pedro. Durante su catequesis el Papa pidió especialmente a los fieles de lengua portuguesa que perseveren con la oración incesante por la paz aún con visibles dificultades para caminar por el dolor en la rodilla derecha que tiene desde inicios de año el pontífice mantuvo de todos modos el encuentro con miles de fieles en la Plaza San Pedro incluso luego de que ayer suspendiera parte de su agenda por consejo médico. Que se escuche el grito de la paz el conmovedor pedido del Papa Francisco.